Bueno, sí, como venimos hablando, para seguir, digamos, con los vínculos entre las instituciones, bueno, en este caso, el INTA de Coronel Moldes nos prestó una máquina que es un roto cultivador, que nosotros lo utilizamos, digamos, un arado pequeño, lo utilizamos para la huerta, digamos. ¿Esto ha sido prestado por cuánto tiempo? Sí, la idea es usarlo el tiempo que nosotros necesitemos, digamos, para hacer algunas actividades que tenemos acá previstas. Bueno, nosotros teníamos esta máquina, ahora está en reparación, bueno, y de paso ellos, bueno, era nueva la máquina para probarla y demás, la trajeron para acá para que nosotros la usemos, y bueno, nos va a servir mucho para terminar las actividades. Hablando de actividades, ¿dónde, bueno, van a trabajar netamente con esto? Bueno, la idea es poner de nuevo en funcionamiento lo que es el invernadero, o la idea es trabajar el suelo y, bueno, ya esperaron unos días que mejoren por ahí el tema de temperatura y ya le pondríamos la cobertura, o sea, el nylon en el invernadero y ya empezar a usarlo, digamos, que es la época que tenemos que usarlo. ¿Cuál es la idea de qué se va a sembrar allí, Diego, en el invernadero? Bueno, tenemos muchas ideas, por lo principio veremos algunas especies que son de huerta, digamos, o sea, acelga, lechuga, ¿sí? Obviamente están mejores protegidas y vamos a tratar de tener mejores cultivos y, bueno, la idea también de hacer un poco de lo que son flores y demás para llegar, digamos, a la primavera con mucho colorido, digamos. Claro, es decir, se suma esto a lo que tiene que ver con las gallinas, con las ponedoras, con los conejos Sí, sí, exacto, siempre trabajando en lo mismo, en lo que es la granja, lo que es los conejos, la gallina, como decís, los pollos y demás, bueno, una actividad más, digamos, dentro de lo normal que tenemos en las distintas materias de la especialidad. Y además también el vínculo con el INTA. Exacto, exacto, como, bueno, hablamos hace rato, seguir fomentando lo que son los vínculos con las instituciones, ya sean de la región, local y demás, y bueno, y seguir para adelante.